Estuve en San Luis de la Paz y Mineral de Pozos, estuve aproximadamente con 60 niños de preescolar de 3 años hasta 15 años. Tuvimos 3 grupos, hicimos mojigangas, títeres de bolsas de papel, títeres de cacheporra. Yo estuve en el Carmen. Yo estuve en Santa Catarina. En Milpillas de Santiago. En Guanajuato también. ¿Con niños y niñas de qué edades? Estaban desde 6 años hasta 12 años y de 13 años a 21 años. Nosotros estuvimos en una comunidad que se llamó Jichú, que está ubicado en Guanajuato. Dimos clases en la Casa de la Cultura de ahí. Nuestro enlace fue Salvador Gauduño y yo regresé muy contento. Fue una experiencia inolvidable. El taller se llamó Teatro Títeres y Mojigangas. Yo me encontré con los niños pequeños, me encontré con niños que querían que jugaras con ellos. O sea, más que ellos jugar entre ellos, querían a un adulto jugando con ellos. Esos niños de alrededor de 3 a 6 años, de 6 años a 12 años, eran niños muy penosos, muy tímidos, muy introvertidos. A ellos les gustaba más hacer apuntes en su cuaderno que salir a jugar. Lo que principalmente observé fue que tienen mucha sed de conocimientos. Quieren aprender mucho y quieren aprender todo. La iniciativa que tienen los niños y el hambre que tienen de aprender cosas están en una edad, bueno, más o menos los de preescolar a todavía hasta los 15 años están en una edad en donde quieren aprender y pueden aprender muchísimas cosas. Sin embargo, hay mucha falta de arte y de cultura en las comunidades y eso es necesario llevarlo con los niños para que aprendan. Yo aprendí que no importa cuánto hables de la niñez y cuánto andes estructurando tu plan de estudios y creyendo mil posibilidades de que pueda ser el niño con la dinámica, nada te va a poder preparar para la respuesta inmediata que pueda tener el niño cuando le dices hay que jugar en la lele o hay que contarte un cuento. O sea, todo se resuelve, todo es muy intuitivo. Sorprendentemente uno busca las respuestas en libros, pero hay algo en ti que se conecta con los niños y que pues hace que las cosas funcionen. Gracias por ver el video. Creo que la niñez, desde como yo la viví y como va, la niñez va cambiando también conforme las tecnologías y las épocas. Son niños muy despiertos de ocho años que ya piensan como adolescentes. Eso fue lo que a mí me sorprendió. Y eran niños de un pueblo que la verdad no era un pueblo realmente pobre, pero era un pueblo al fin de cuentas. Y sí estaba sorprendido de que su mentalidad de un niño de ocho años ya pensaba como un adolescente de dieciséis años. Me acuerdo que se hablaba un poco de ingenuidad o algo así. Y yo pienso que no, no son ingenuos y también un poco la idea general era que por estar en comunidades iban a ser más, no sé, menos groseros, más algo diferente. Algo diferente, pero no, los niños son niños aquí y en China y en todos lados y no son ingenuos, son inteligentes y ya nos van ganando. Pues yo antes había puesto amor, inocencia, pureza, falta de responsabilidad y hoy diría que los niños son realidad, son esfuerzo, son trabajo, son lágrimas, son golpes, todo eso. Yo diría necesidad, pero no como en el sentido de vacío, sino es, o sea, un niño necesita, necesita divertirse y lo necesita ahora, necesita comer, necesita, es alguien necesitado, pero que puede depender de sí mismo incluso con toda esta necesidad. Es un mundo completo, aunque necesita de muchos otros para subsistirse. Subtitulado por Pavinico Gracias por ver el video.